Con nuestro grupo de autoayuda para diabéticos y trayendo información o contestando cualquier duda que tenga la gente. Me equivoco cuando digo que a veces cuando la gente se entera de que tiene diabetes y por ahí no se vea, un poco como un susto. Sí, es un cimbronazo, como quien dice, cuando a uno le dice que tiene diabetes, es complicado, pero bueno, para eso hay que estar informado, informarse, por supuesto, consultar al médico y nosotros estamos como grupo de autoayuda, como algunos que somos pacientes diabéticos, algunos no, tenemos familiares y bueno, podemos darle contención y contar nuestras experiencias. Acá lo que veo que ustedes tienen de pronto folletería, que es muy interesante para saber por otras causas. Claro, justamente, tenemos alguna folletería, sobre todo hoy hemos traído sobre la enfermedad en general, sobre las complicaciones que puede llegar a traer una diabetes mal controlada y bueno, las características de la enfermedad, ¿no? Cómo se empieza. ¿Tienes reuniones todas las semanas? Sí, nosotros nos reunimos cada 15 días. Ahora pronto vamos a tener algunas novedades, algunas lindas noticias que tenemos sobre charlas y eso, después le vamos a ir comunicando. Veo ya unas fichas. Sí, también tenemos socios, socios que colaboran porque realmente no todos son diabéticos, sino que son socios protectores. Nuestra cuota es de 15 pesos y bueno, quien se quiera ser socio, quien se quiera acercar, es muy poquita la cuota, pero a nosotros nos sirve porque con eso compramos las tiras y la gente que no tiene obra social, nosotros pagamos la mitad y la gente paga la otra mitad. Entonces, porque las tiras son muy caras y hay gente que, por ejemplo, no tiene obra social y el hospital a veces no las da, si no son donaciones no se dan y bueno, una de las bases para tener una buena enfermedad, enfermedad bien controlada, es la medición de la glucemia. Por lo menos las personas diabéticas tipo 1 se tienen que medir 3 o 4 veces al día y las personas con tipo 2, que es con la medicación que es pastilla, con una vez al día, andame, estaría bien. Lo que tengo entendido es que hay un médico que colabora con ustedes permanentemente. Sí, el doctor Mariano D'Alto siempre nos está acompañando, siempre nos ayuda con el tema de las charlas, por ahí nos consigue algunas charlas con algún laboratorio, sí, siempre está con nosotros, gracias a Dios. Así que este año todavía no hemos empezado con las charlas, pero ya prontito vamos a empezar. Me ha parecido muy positivo cuando ustedes hacen esa jornada de detección de diabetes donde siempre aparece alguno que no sabía que tenía. Justamente, siempre aparece alguien que no tenía o por ahí dice yo tenía diabetes antes y realmente la diabetes, una vez que la tenemos, la tenemos lamentablemente, la tenemos siempre. Entonces, como que por ahí, bueno, van y se miden y se encuentran. Bueno, uno lo que hace es decirle, bueno, vaya al médico, coméntele, que le haga una serie de análisis y bueno, para que esté controlado. Porque el tema de la diabetes es que es una enfermedad silenciosa. Por ahí pasaron 10 años y ya es tarde para algunos órganos, con la vista, los riñones, ese es el tema. Pero estando bien controlada es una vida normal.